Juan José Puyo ha sido panadero toda su vida, aunque en los últimos años se dedica a repartir prensa. En la existencia aparentemente normal de este hombre, irrumpió el arte hace una década. Desde entonces, Juan José no ha dejado de elaborar miniaturas de edificios, la mayor parte de ellos con temática autóctona, los monumentos de su pueblo, Tembleque. Todos los que hay en Tembleque y otros que han caído, otros que han caído a base de unas fotografías, los hechos. Unas creaciones que no son fáciles, ya que la fidelidad a la obra original entraña sus dificultades. La plaza por todas las columnas que lleva, que las columnas son de escayola, más luego todos los cacharritos de madera que lleva, que es mucho maderita, cortada y luego pintarla y todo, y luego la iglesia porque lleva muchas piedrecitas y me costó casi un año. La recompensa del trabajo es grata, ya que las miniaturas nacen del amor a su pueblo. Me he tirado aquí 31 años, aunque llevo 22 en Toledo, pero me he tirado aquí 31 años y aquí he mamado todo. Así que por eso mi pueblo es mi pueblo. Pero ¿cómo surgió esta afición? Un día cogió mi mujer, me regaló una maquetita, que es esa ermita que hay aquí a la izquierda, la primera, y no pensaba yo que iba a hacer eso, porque tengo un nervio muy grande, soy muy nervioso, y entonces cuando vi las piecitas tan chiquititas y vi la este, dije a mi mujer, y bueno, ¿para qué me regalas esto? Si yo esto no voy a poder hacerlo. Y un día cogí, me puse, me puse, me puse y ahí está. Por eso el mundo de las maquetas y las miniaturas se le ha quedado pequeño y ya ha dado el salto a la pintura. Además, no contento con haber realizado todos los emblemas de Tembleque, ahora pasará a realizar los de Toledo, empezando por la puerta de Bisagra. Todos los que lo deseen podrán ver estas 18 miniaturas en el centro de recepción de turistas del pueblo hasta el próximo 27 de agosto. ¡Gracias!